Mira, yo ayer estuve viendo el partido y sí es cierto que a nivel futbolístico lo que se vio en el campo, México no mereció esa definición. Por ejemplo, he analizado mucho, sobre todo conversaba con Giovanni Amezcua, que es periodista deportivo, es el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos aquí en Mexicali y comentábamos a través de sus redes sociales porque se preguntaba si era penal esa falta sobre Diego Lainez. Entonces, revisando información, por ejemplo, los comentaristas de ESPN, todos dicen que era penal. Sin embargo, los de Fox Sport, o sea, no, los de ESPN decían que no era penal y los de Fox Sport decían que sí, que sí era penal. O sea, creo que es una jugada muy compleja, que tiene mucho mérito también Lainez, para eso entró, para ser el revulsivo y para buscar jugadas como esa. Pero cuando uno analiza la jugada detenidamente, yo sí creo que hubo contacto abajo con el pie de Lainez. Que fue riguroso, yo sí creo que fue riguroso. O sea, yo igual creo que fue riguroso. Igual creo que la afición del tri tampoco puede sentirse pleno con esta victoria 1-0 ante Panamá, con este penal. Porque a nivel futbolístico, con el equipo que tienen sobre la cancha, no es para depender de un resultado de este tipo. He dicho. Pero además, mi disfraz de hoy no es nada. Es que ayer tuve mi primera noche de cero grado. Se podrán imaginar. Para esta anatomía tropical, cero grado, pues. A lo mejor para ustedes que están por allá, bien lejos. Pero para esta anatomía tropical, no. Pero después de toda la profusión de verbo que tú tiraste al final del programa pasado, que decía que venía con tu camiseta en 3. Hoy tenía que poner una antorcha en el cuarto ahí y salir con calorcito. No, pero el tema fue que la busqué, pero no está aquí. La antorcha o la camiseta. No, la camiseta. Voy a buscar. Yo voy a buscar la camiseta. Voy a buscar la camiseta. Tengo que repetir eso. Tengo que repetir eso. No, sí. Sí, ya, 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 elías, el que viene polémico hoy, ya mira lo que dice. Me poncharon sin tirarle posse. No, 1 a 0. Bueno, 1 a 0, 1 a 0 México. Me la fabricaron, me la fabricaron y eso se paga. Se paga con sangre. Se paga. México, 1 a 0, ¿no? Porque cuando lo debimos así con la indumentaria, dijimos, ah, bueno, entonces, no, vaya, se, de verdad que se nos cayó. Se nos cayó todo el cuerpo, ¿eh? Nos damos ya embullados con verte vestido y además te había dicho, con el sombrero charro mexicano, no solamente con la camiseta del tri. Y no, resulta que no, ha venido completamente deportivo, con frío, pero deportivo. Oye, nada, México consiguió ese beneficio del árbitro. Pero por fin pudo ganar en su campo y es una buena victoria, ¿eh? Porque le da cuatro puntos de ventaja con respecto a Panamá. Aquí hubo cosas interesantes de esa fecha número 11 de la Coca-Cola. Yo lo decía hoy en medio tiempo. La victoria de Estados Unidos ante Honduras, tres goles a cero, no por esperada. Ya Estados Unidos había derrotado a Honduras como visitante 4 a 1 cuando se vieron las caras por primera vez en este ortogonal. Y ahora, por si su favoritismo no era intenso, bueno, le pusieron un agregado, un asterisco a última hora o días antes de producirse el encuentro. Cambiaron la sede y la mandaron para Minnesota, para Minnesota. Y los hondureños parecían que iban a subir a Everest con pasamontañas, guantes, licras, enguatadas para jugar al fútbol. Porque fueron menos 16 grados. No. Lo que se vieron en ese inicio del encuentro y una sensación térmica final de menos 29 grados. Una locura, una locura. Me parece que una vez más se demuestra que la Countdown es de todas las federaciones regionales de fútbol. Es la menos respetable de todas las que existen ahora mismo dentro del más universal de los deportes. Es correcto. No podían permitirle a Estados Unidos un cambio en última hora con ese tipo de características, con ese tipo de condiciones. La propia Federación Estadounidense de Fútbol para la MLS, dentro de su reglamento, tiene puesto que prohibido jugar al fútbol por debajo de menos 11. Bueno, y había menos 16. Y así mismo la Concavaf lo aceptó. No por gusto, ya están diciendo que es el partido más frío de la historia del fútbol. Pues también los hondureños lógicamente arremetieron contra estas condiciones. Pues Maynor Figueroa, que es el de la selección de fútbol de Honduras, también se pronunció en contra de algo como esto. Y por si fuera poco, fueron dos catrachos que sufrieron hipotermia con estas condiciones. ¿No pudieron regresar del terreno a la segunda mitad? Una verdadera locura. Fueron Luis Búa López, o sea, Búa López y Romer Quioto, quienes tuvieron que ser sustituidos al segundo tiempo porque estaban presentando síntomas de hipotermia. Una verdadera locura. Que los organizadores, para que nos entiendan, los organizadores de cualquier evento deportivo siempre tratan de poner condiciones un tanto adversas a los complicantes. Se va, se ve así siempre. Recuerdo aquellos partidos de tenis, el circuito satélite de Cuba México o la Copa Davis de Cuba, de tenis, que recuerdo que los ponían a las dos de la tarde bajo el sol intenso del verano para que todo el que se opusiera a los cubanos tuviera que freírse. Está claro. En las canchas. Colombia no juega fútbol ante Argentina y Chile, que no sea en barraquilla. Está claro. Está claro. Pero es que las condiciones climáticas que existen tradicionalmente en esos estados del norte estadounidenses son demasiados versos. Bueno, ahí no se juega fútbol. No, no, no. A esta altura de la temporada no se juega fútbol. No, no, no. Y el tema, yo creo que, bueno, Hernández Bolívar Gómez, el técnico de la selección de Honduras, lo decía claro, o sea, que el fútbol no es para sufrirlo y que jugar así no sirve. Pero póngase usted a pensar que la federación estadounidense diga, ¿sabes qué? Voy a buscar ventajas para este partido. Pero la CONCACAF, los enviados de la CONCACAF, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, han demostrado una vez más que así no se puede, que son poco serios y que están a años luz de otras federaciones regionales en el deporte de los goles y las gambetas. O sea, yo no entiendo cómo es posible que alguien en su sano juicio permita que se juegue fútbol en estas condiciones. Y fueron los dos jugadores de la hipotermia, pero además hubo otros jugadores que para concluir el partido tuvieron que en el vestuario ser tratados con suero, o sea, es inconcebible en todos los sentidos, es inconcebible que hagan ese cambio y que lleguen a Minnesota con una asociación térmica en un campo de juego de menos 29. No, qué es lo que he hecho. De hecho, hay que decir, ya Javier apuntaba las características, las regulaciones que existen en la MLS, de hecho, en la MLS la temporada no empieza hasta marzo, precisamente, está a la inversa, está a la inversa de... No, pero, 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 pero el tema es que esa selección que ustedes están defendiendo a Ultranza y tal, cuando uno ve el nivel de prepotencia, ellos a lo mejor no lo son, pero sí se creen los papás de los pollitos. La propia... A ver, a ver... No, no, estoy hablando en materia de decisiones. Estoy hablando, estoy hablando en materia de decisiones, estoy hablando en materia de decisiones. Cuando usted ve, por ejemplo, las recomendaciones de la propia Federación Estadounidense, escrita en su reglamento, que recomienda que los partidos, el límite para jugarse debe ser de menos 11 grados, y que además de esos, después sale el técnico de la selección de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Greg Berhalter, y dice que Estados Unidos no va a renunciar a esa ventaja de jugar en esas condiciones. Usted se pregunta, vean acá, ¿y ustedes quiénes son? ¿Los dueños del mundo? ¿O cómo es el cuento? O sea, y a eso me refiero con creerse el papá de los pollitos. ¿Cómo va a salir el técnico? Pasarle por encima a lo que establece su federación y decir que ellos mismos no van a renunciar a esa ventaja de jugar en esas condiciones, de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí el Ezer hablaba de la altura, pero el caso de la altura de Bolivia, aunque también está demostrado que igual es muy perjudicial para todo el que visita la altura de Bolivia, pero es entendido también desde otro punto de vista. También es una ventaja que la Comebol ha tenido que lidiar con ella durante años. Lo que pasa es que Bolivia tampoco ha sido el rival de, digamos, de mayor alcance y no ha trascendido mucho el tema de la altura de Bolivia, pero igual es complejo. Sobre todo, sobre todo en el tema de Bolivia y la defensa de los bolivianos históricamente sobre esa cuestión es que Bolivia es casi todo su territorio altiplano. Como único no ofrece o no da ese tipo de condiciones atmosféricas para sus rivales que tengan que sufrir a esa altura de la paz. Hice Santa Cruz, entonces sería siempre Santa Cruz, que no es la capital, que tampoco es Santa Cruz las regiones más futboleras de Bolivia. Entonces tendrían que jugar en Santa Cruz, pero es que además sería discriminatorio de alguna manera que no, que su capital, que su principal ciudad no pueda acoger las competiciones internacionales, siendo la geografía de Bolivia de esas características en gran medida. Pero que Estados Unidos tiene muchas variantes, muchas variantes. No tenía que irse a esa Minnesota. Si es hijo, jugar cualquier cosa, cualquier cosa, no, no fútbol, fútbol americano, cualquier cosa. Minnesota hoy por hoy no se puede jugar al aire. Entonces. No, 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 es que es que a ver, estamos hablando de jugar. O sea, menos 16 grados no es para jugar nada, es para quedarse en su casa con cinco cobijas tomando chocolate caliente, de que estamos hablando. Yo ayer, por ejemplo, ayer tuve juego de softball en la noche. Aquí estaban pronosticados unos cero grados. No creo que los cero grados estuvieran. Cuando yo llegué al campo, yo tenía deseo de mandarme a correr, de coger tres árboles y hacer una fogata. O sea, una verdadera locura. Imagínense ustedes con menos 16 grados y terminar con menos 29 sensación térmica. La próxima fecha está ahí. La próxima fecha es el 24 de marzo. 24 de marzo. Que quedan tres fechas y tres fechas bien interesantes. Porque Panamá y Costa Rica tienen opciones de repechaje. Yo no creo que ya a estas alturas Panamá y Costa Rica puedan desbancar algunos de los tres que están arriba. No. Pero esas tres fechas son bien interesantes porque Panamá y Costa Rica tienen dentro de las tres fechas que enfrentan cada uno de ellos a Canadá y a Estados Unidos. Los dos tienen que enfrentar a Canadá y a Estados Unidos. De cómo puedan salir de esas tres fechas, Costa Rica o Panamá, entonces dependería de quién estaría ocupando ese último puesto de repechaje. Costa Rica tiene a su favor de que creo que recibe, sería anfitrión ante Canadá y tendría que visitar a Estados Unidos. Pero en el caso de Panamá, visita a los dos, a Canadá y a Estados Unidos. A los dos tienen que visitar. De todas formas, yo creo que esta fecha del 24 no. Pero si la fecha del 27 donde México va a enfrentar a Honduras es la que puede México ahí ya certificar su boleto y es la que puede certificar boleto rumbo a la Copa del Mundo. No creo que cambie la situación. Lo más interesante de esta clasificación es ver cómo Canadá ha cambiado la supuesta normalidad de CONCACAF y ha comandado por encima de los dos gigantes del área esta clasificación. Canadá que está jugando además un fútbol. Pude ver unos highlights del último encuentro y es una Canadá que gusta. Es una Canadá que gusta. Es una Canadá que además tiene jugadores muy, pero muy interesantes. Sin Davis, además sin Davis. Que viene siendo lógicamente la figura de este Canadá y si no que le pregunten a cierto equipo que juega en la Liga Española. Alabao. ¿Qué? ¿Alabao qué? No, no, nada. ¿Dije alguna mentira o qué? Una reacción, una reacción ante algo que no venía al caso. Entonces, yo creo que aquí con estos resultados de la última fecha digamos que las aguas tomaron su nivel y era lo que se esperaba. Que estos tres equipos amarren su certificación y su pase al Mundial de Qatar 2022 y ojalá y Panamá sea el equipo que alcance ese cupo el cuarto cupo buscando el repechaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!